Hola, buenas a todos, soy Forcat y aquí retomo este juego de Yoshi, el ultimo nivel de este segundo mundo, un castellito, que vamos a entrar. Depoted Ghost Castle, pues eso es lo que pasa, Depoted Ghost Castle, el castillo del fantasma en una botella o algo así. Bueno, debo decir que he estado jugando al juego de la familia Adams, el ultimo nivel, es muy 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 dificil, así que yo ya aviso que, uy, que no se cuanto tiempo tardare en subirlo, porque solo tengo 5 vidas y el nivel es muy muy troll, hay que, no se, hay que ir, hay muchos pinchos, es de hielo, resbala, así que bueno, estoy, estoy practicando y espero subirlo lo mas pronto posible. Vale, y bueno, vamos a ver, aquí este juego que es lo que nos atañe, que después de tanto jugar, al otro juego, a la familia Adams, pues, como que los controles son un poquito diferentes y no me va igual de bien. Vale, vamos a ver si puedo conseguir todas las monedas de este nivel, y a ver que me preparan aquí en este castillito. Bueno, aquí parece que nos van a regalar una margarita. Oh, que lento que es este nivel, ¿no? Eh, ahí está, me he tragado, oh, aliento de dragón. Ah, que venga algún enemigo, que le voy a dar para el pedo. Va a probar los fuegos del infierno. Puedo flipar ahí. Bueno, uy, uy, esto se cae ahora. Vale, hemos llegado a un checkpoint. Y, vamos, eh, vamos, pa' arriba. ¿Me durará el aliento de dragón o no? Va a ser que no. Vale, estas plataformas, sé que salta de encima suyo. ¡Epa! Veis, estoy viendo el tubo de salida, pero... Ahí se la pongo bien. Ahora. Bueno, si sigo así me voy a los pinchos, así que... ¡Hijoder! Ahí, me dejo monedas porque sí. Vale, aquí hay un tubito. Vale, oh, trenes. Dibujitos de trenes. Ah, vamos allá. A ver si me dan algo bueno en este bonus. ¡Oh, me persiguen los dibujos! ¡Oh, vaya mierda! Ah, mira, tiene un turbo. No, pues ya está, que simple. Vale, bueno, no está mal. Facilito. Y bueno, vamos a seguir con el nivel. ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué no se ha subido? Menos mal que tiene la habilidad Yoshi esta de... Esta de... De planear. A ver, ¿qué había por ahí? Ah, moneditas rojas, eh. Voy a coger la misma plataforma. ¿Para qué la voy a cambiar? Vamos a encararnos bien. Joder. Vale. Ahora. Y llegamos al tuito de salida. Bueno. Oscuridad. Y estoy escuchando alguna cosa que no sé lo que es. ¿Qué hay aquí? Joder, ya hay una salida aquí. Ahí está. Se pasa en una bomba. ¡Bomba! ¡Eso es de puta! Vale, vale. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Nada? ¡Ey! Me salió una margarita, cabrones. ¿Y esto de aquí qué hay? Nada. Ese techo era pegajoso que yo recuerde. ¡Qué cabrones que son, eh! Mira cómo ponen cara de margarita para que te flipes a por él. Esto sí que suena a margarita, de verdad. ¡Madre mía! Ahí está. Me abren el camino. ¡Ay! Este me va a dar. ¡Oh! Ven aquí, Mario. ¡Mario! Ven aquí. Ven aquí. ¡Joder! Nada. Me tengo que lanzar a por él. No, así no. Así. Venga con los bombardeos. Aquí. Ah, vale. Esto hay que arrastrarlo ahí sin que me den las bombas. Ya lo estoy viendo. Pues venga. Cuidado. Va, es el fin. Al cabo, esto es el fin. Que no me vais a dar así nunca. Y me llevo una llave. Vale, ya está. Venga, corriendo. Uy, uy, uy. Son margaritas malignas. ¡Opa! Otra vez sale otra vez. Aquí la tenemos. Venga, ya podemos salir de aquí. Venga, volvemos a la oscuridad y al ruido este inquietante que no sé lo que es. Bueno, ya nos regalan aquí moneditas porque sí. Vale. Este era el nivel oscuro. Ey, que le he dado... Le he dado para comérmelo, macho. No hay nada aquí, ¿no? Vale, esto tiene pinta de tener que darle a esto de aquí. Vale. Ah, vale. Hay que darle más veces. No. ¿Cómo quieres que pase así? No entiendo. A ver. Le doy una vez. Le doy una segunda vez. Le doy una tercera. Vale. Ahora sí. Y me vuelven... Me quieren dar más huevos. Acá, vamos. ¡Uy! Lo tiro. Bueno, es igual. Otro nivel oscuro. ¡Ey! Ya tengo la llave. ¡Ah, mira! ¡Qué suerte! A la primera. ¿Por qué moneditas rojas se está viendo ahí? Bueno, no eran todas rojas. Vale, aquí hay una puerta. Y aquí... Esto sigue. Vamos a ir por aquí. Y ahora esto... ¿Puedo ir a mirar a ver que hay en la puerta? Vale, gracias. Es que parece que por aquí es por donde sigue el camino del nivel. Y lo mismo esta puerta tiene alguna sorpresilla. Pues sí. ¿Y esto cómo se mataba? ¿Así? Vale. ¡Wow! ¡Qué malo! Si me mato así... Vale. Vale, ya está. ¡Qué tontería más tonta! Pensaba que nada más que se podían matar a culetazos... Y también puedes con el huevo. Si lo sé, no me complico tanto la vida. ¿Qué tontería más tonta? Bueno. ¡Eh! Que quería un huevo tuyo. ¡Vamos! A ver... ¿Cuánto hay que abrir esto? Vale, ya está. Ya he podido. En vez de ponerme tubos que generan enemigos... Te voy a ponerme un bloque de estos y ya está. Vale, hay que hacer un poco de puntería aquí. Ahí está la margarita. Vale, ahora... Creo que con los huevos podía romper esto. A ver... ¡Ey! Pero si das mejor, ¿eh? ¿Sí, ves? ¿Ves? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Qué he tocado! Digo, ¿qué pasa aquí? ¡Ey! Me sale de estrella. Espera. He tocado el... El bloque para la chinesse... Y me ha salido el mensaje. Voy a romper la última, por si acaso. Otra vez le he dado el bloque. Ahí me vuelven las mismas estrellitas, ¿eh? Ahora ya no. Bueno, es igual. Vamos para allá. Toma. Esa carambola. Vale. Hay que... ¡Uy! ¿Y esto? ¡Ajá! Ya sabía yo que estaba en un sitio muy raro. No creo que haya nada aquí abajo, ¿o no? He pensado que el camino continuaría por arriba, rompiendo aquello, pero... Y además, aquello no se puede romper. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Qué poco me gustan a mí estos tíos! ¡Uf! Mira, le he matado y todo. Vale, esto... Vamos a tirarlo. No hay nada. Me siguen. Más bien me persiguen. Vale. ¡Ay, ay! ¡Cabrones! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Déjame, déjame pa! Esa llave buena. ¡Ve pa' acá, ve pa' acá! Poneritas rojas. Ahí está la llave. A ver... ¿Y este jarrón? ¿Qué hay aquí? Nada. Vamos a ver si nos dejamos alguna cosa por arriba antes de coger... Eso. Mira, aquí hay un checkpoint. ¡Uy, uy, uy! ¿Esto por aquí continúa? Ah, no. Era broma. ¡Ey! No hay nada más, seguro. Ahí parece que había algo. No. No hay nada más. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Vengan, me voy a ir aquí. Soy muy pesado. Todo. Bueno. Mira, huevos amarillos. No sé. Yo pensé que te daban moleas cuando los tirabas. Otra vez un checkpoint. ¿Cómo quieren que le dé a ese jarrón? ¡Bah! ¡Hostia! ¿Y cómo llego yo ahí arriba? ¡Ja, mira! Pues siquiera he estado ahí. No, pero no rastes para allá, macho. A ver... ¡Bah! A ver si puedo volver hacia atrás. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡No! Ah, mira. Se vuelve a poner en sitio. A ver. Ojito que voy para allá. Vale. Ahora sí. Vale. Solamente tenía monedas. Y eso de ahí abajo que está. ¿Dónde bonito? Bueno. Vamos al boss. Que es lo que interesa. ¿Qué se hace aquí? Ahí está el jarrón. Y el Kame que dice... ¡Me cago todo tu muela! Yoshi, querido. Este baby... Es... Va... A desaparecer... Por la rabia de los Koopas. Así que dámelo. O... Será saciedadmente... Haciedadmente herido. No hace falta que Yoshi diga nada. El otro ya pilla que no se lo va a dar. Y hechiza... A eso. Y ahí... Ahí va. Ahí... Que es un espectador. Ahí está el jarrón. Vale. Ya sé. ¡Uy, uy, uy! Uy, que me quiere tirar. Vale, vale. Me quiere tirar. Habrá que darle al jarrón para tirarlo al barranco. Imagino. Ah, vale. Era más sencillo. Solamente empujándolo. ¡Ay, mira los cabrones! ¡Ay! ¡Oh! Mira que aplicados que son. ¡Buah! Tengo yo más fuerza que dos de ellos. ¡Uepa! A eso no puedo romperlo. No quiere... El jarrón no quiere que le tire. Mira la cara que pone. ¡Ay, que os caéis! Con todo el equipo. No, espera. Espera ahí. Que me voy a dar eso. Sencillo, sencillo. Y divertido. Está gracioso. ¡Oh! ¡Aguanta! A la mierda. Al barranco. Y así de sencillo... Es este boss... Y hemos terminado el segundo mundo. Se abre la cerradura y ¡hala! A ver si lo he conseguido todo. ¡No! He dejado estrellas. Bueno. No está mal. Aquí la puntuación general. Vale. Y ahora... Pequeña cinemática de Yoshi caminando por ahí. ¡Prupp! ¡Prupp! Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Adentro de una torre. Ah, esa es la que hemos hecho. ¡Pum! ¡Hala! Ya está. Ya pertenece a Yoshi. Bueno, y aquí dejamos ya este vídeo. Que vamos a llevar al tercer mundo para el siguiente. Espero que os haya gustado. Y... Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.